A escuchar nuestra adoración. Él ha venido a suplirnos en nuestras necesidades. Entonces tenemos que estar atentos, ser diligentes en nuestra adoración. Que se vaya toda flojera, todo cansancio, todo sueño y que el Señor nos dé la libertad que nuestra alma anhela para recibir su palabra preciosa. Y para recibir su palabra diremos cuando veo que este es el fin de todas las cosas. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas. Y lo vivido, oh Dios, me falta tanto en mí. Entonces, claro, Señor, ayúdame. Si el que te desvino para vencer, te tomará mi herida y pondrá su fuerza en mí. Si él me llamó, si él me llamó, él me sostendrá hasta a mí. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí. No me conformaré hasta que pueda saber que energía no queda más. No me conformaré con una emoción, por una vida de bendición. No me conformaré con una emoción, no me conformaré a este mundo. No me conformaré a este mundo. No me pertenezco a él. Siempre te destino para vencer Él tomará mi herida y pondrá su fuerza en mí Siempre el amor, Él me sostendrá a mí Con tu pelo vienes en mí, de todas las cosas Y yo, mi vida, oh Dios, me falta la voz Entonces, oh Señor, ayúdame Siempre te destino para vencer Él tomará mi herida y pondrá su fuerza en mí Siempre el amor, Él me sostendrá a mí No me conformaré con nada menos de la vida de Cristo en mí No me conformaré hasta que pueda saber que de ti ya no queda nada No me conformaré con una emoción, con una vida de religión No me conformaré con una emoción, con una vida de Dios No me conformaré a este mundo yo no pertenezco a Él Siente que destino hará vencer Él tomará la integridad Y pondrá su fuerza en mi corazón Siente que destino hará vencer Él me sostendrá también No me conformaré A nada menos Que la vida de Cristo en mí No me conformaré Hasta que puedas saber Que en el día no queda nada No me conformaré Con una emoción Siente que destino hará vencer Él tomará mi herida Y pondrá su fuerza en mí Siente que destino hará vencer Siente que destino hará vencer Siente que destino hará vencer Él tomará su fuerza en mí Siente que destino hará vencer Él tomará su fuerza en mí ¡Amén! 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 ¡Gloria! Señor, te damos gracias, te amamos, te bendecimos Y rogamos que tu amor y tu misericordia sea moviéndose y anclándose en nuestros corazones Nos pedimos por tu palabra, por tu gracia Y permite que este mensaje que esta tarde vamos a estar predicando sea de vida, Padre, para mi hermano y mi hermano quien está escuchándonos en la radio, hermanos nuevos que van a estar oyéndolo, Padre, permite que tu Espíritu Santo lo haga una sola cosa con tu palabra, que lo pedimos por tu amor y por tu misericordia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar y no puede pecar porque es nació de Dios y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era de maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque su sobra era mala y la de su hermano justa Señor bendice tu palabra bendice tu amor y tu misericordia cada hermano cada hermana que ha venido esta tarde seas tú bendiciéndole seas tú prosperándole y reconociendo Padre que sin mí nada podéis hacer y estamos creyendo que tú te desarrolles Padre y cada corazón cada alma que tú llames Señor seré llamada para tu reino Padre te lo encomendamos todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento voy a estar tratando de hablar un tema para la radio de Victoria que hemos colocado esta última semana terminamos con la radio de Lanco y Valdivia y estamos viendo si nos daban los dineros para arrendar una radio en Temuco pero son un poquito caras así que arrendamos una victoria nos han cobrado un millón doscientos y esperamos que la gracia del Señor nos sea guiando nosotros tuvimos una radio también en Lanco Lanco Valdivia con dos radios juntas también tenemos dos radios juntas en Osorno entre el lago con Río Negro esa todavía está funcionando hay hermanos que han estado llegando y nosotros tenemos acá en tres años en la comunidad de Lanco que llegaron siete hermanos quizás se gastaron tres millones y medio en esos tres años o sea más o menos medio millón cada hermano Amén es una gran recompensa y todo gracias a ustedes que han traído su dinero lo han traído a Dios y Dios me ha dado la inteligencia también para distribuirlo Amén ahora años atrás aquí un pensamiento un folletito conoce usted el bautismo cristiano y en este hemos sacado ya 60 mil de este mensaje mi hermano y no están quedando casi nada y esperamos que Dios nos sea guiándonos sea ayudándonos la cifra que sacamos nosotros un folleto que es grande quizás para otro grupo es pequeña pero para nosotros es grande por ejemplo estaba mirando la página de la voz de Dios hoy día y ellos están alimentando dos millones de gente en todo el mundo o sea dos mil millones de gente y la mayor gente son del habla africana así que lo que estamos haciendo nosotros no es nada es es algo pero en eso se multiplica sale ya ve que en programas radiales mi hermano ya lo que se va gastando en financiar al hermano misionero ya son casi cuatro millones y medio y así va va sumando sumando la cuenta sube sube y uno dice ¿de dónde sale tanto dinero? es Dios proveyendo amén es Dios obrando ya que cuando imprimimos folletos estamos sacando 750 folletos más o menos mensuales y entre mandar estoy mandando a 19 países me salen más o menos al mandarlos por medio kilo estoy gastando 250 mil pesos si envío un kilo me sale más de 200 y tanto mil pesos el kilo vale 11 mil pesos el medio kilo 6 mil 700 saque la cuenta ¿cuánto sale? es un dineral y damos gracias mi hermano porque hasta el día de hoy nunca le pedí una ofrenda para imprimir sino que como dijo sus siervos profetas de sus diezmos y de sus ofrendas tenemos para hacer todo este trabajo así que cuando yo le digo que hay hermano ustedes deben sentirse contentos porque un hermano vale más que todo y lo bueno que usted no está trabajando para sí mismo estamos todos trabajando para el reino amén el hermano el hermano Mier está trabajando para el reino no es gran plata la que se le da el mensual pero él vive trabajando y alimentando y coordinándome cuatro grupos mi hermano y vive cansado también y damos gracias a Dios porque él no ha fallado en esa parte mi hermana Nancy quizá les pueda dar un reporte como el trabajo del hermano yo le hice un itinerario tiempo atrás como él trabajara para que le saliera más y pudiera estar dos días o dos días y medio en su casa en Puquín y descansar pero a veces la hermandad en los campos no es igual que Santiago ellos tienen tiempo solamente sábado y domingo y a veces ni el sábado o la locomoción solamente el día domingo a cierta hora hay locomoción a cierta hora no hay así que el trabajo para el sur donde se quiera que se esté trabajando tomen en cuenta ustedes que siempre es grande amén nosotros que estamos aquí en Santiago no nos damos cuenta pero los que están trabajando hacia afuera nos damos cuenta de que el trabajo es bárbaro así que cuando traiga usted una ofrenda o deposite una ofrenda misionera o una ofrenda de diezmo mi hermano piense usted que detrás de eso de su diezmo estoy dando el 70% para la obra misionera así que nunca piense que Jorge Flores se está quedando con todo el dinero está saliendo ahí están los tesoreros están ellos contando el dinero yo no me meto en nada se los digo para que usted saque todo perjuicio siempre hay uno o dos que están con la bala pasada amén entonces cuando están con la bala pasada están disparando no hayan a quien matar entonces yo se los doy de aquí de adelante para decirle a ustedes que yo me siento muy agradecido amén y cuando ya Dios me llame me voy a sentir más contento porque desde que empezamos a trabajar en este trabajo de la obra misionera empezamos a trabajar en el año 72 y no hemos parado hasta este día y Dios siempre nos ha dado amén amén antes éramos dos hermanos llegamos a ser once hermanos en el año 80 en el año 81 llegamos a ser treinta y tanto hermanos y siempre siempre colocando programas radiales trabajando la obra misionera llevando la literatura a los hermanos Dios nos ha dado más que suficientemente así que ustedes siéntanse contentos amén siéntanse muy agradecidos porque Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza imagínense estos meses atrás envié tres cajas a la mazona de Venezuela y esas tres cajas significaron más o menos más o menos casi trescientos mil pesos en enviarla y más o menos sacar esas tres cajas con folleto seleccionado para los hermanos de esa zona zona donde los hermanos tienen que ir a caminar en canoa y después tienen que caminar en burros quizás o mulas para llegar donde ellos y ellos están esperando que llegue el alimento amén y usted y yo Dios nos ha dado alimento más que su vida amén y quizás tú vas al refrigerador lo que quieras comer lo tiene ahí y usted regodea y saca lo que quiere ven aquí a la iglesia y el foito que quiere lo tiene amén ojalá Dios nos ayude he también enviado como 45 cajas mi hermano de literatura a Temuco y a Victoria formamos dos bibliotecas a mí me gusta cuando comienzo a trabajar con un lugar formar una biblioteca con un libro y tener un stock para los hermanos que van a llegar usted dirá pero ¿cómo usted puede estar pensando que van a llegar? yo trabajo porque sé que van a llegar yo no estoy trabajando que no van a llegar van a llegar amén y me han dado 45 45 cajas y una caja pesan 15 kilos 19 kilos 18 kilos 16 kilos de literatura para todos sus lugares mi hermano porque estamos creyendo que si Dios nos ha dado la posibilidad nosotros no podemos negarle a nadie el alimento amén no siento que usted se alegra cuando llega alguien a su casa y dice caballero tendría un pancito por ahí y yo siempre digo estas palabras y quizás la esposa de uno y le guardó quizás el esposo un pan ese día y quizás su esposo con un pan queda tiritando amén queda llorando amén entonces la esposa está nerviosa ahí le da o no le da pues viene la esposa le dice tengo un pan pero dale la mitad amén y después cuando llega el esposo viejito tengo que decirte tiene que adorar la píldora la pobre esposa para que el esposo no lo rete amén pero la bendición está como dice la biblia más bienaventurado es dar que recibir amén va nos dice mucho amén amén entonces le damos la honra le damos la gloria y si era un caballero y nos pide comida y que va a hacer usted mi hermano y quizás tiene poca comida pero tiene comida no puede mentir que no tiene amén tengo comida caballero pero para mi esposo pero dale un poquito a usted y no se lo den un plato sucio amén o sea yo siempre guardo cuando voy a comer compro comida china guardo los potes los potes los potes los potes porque son especiales para darle comida amén así que Dios no ayude Dios no dé gracia porque todo lo que hacemos mi hermano Dios lo va a recompensar y si no recompensa está bien también amén amén entonces querido tenía mi batalla de hablarles de este pensamiento porque estuve escuchando hoy día en la mañana el mensaje de la perfección lo saqué de la página de grabación en la voz de Dios y luego lo metí en la página en la página mía lo grabé también para para Facebook puse el mensaje y puse también el PDF y también en Youtube puse el mensaje completo dos horas cuarenta por si a algunos se interesa amén yo sé que hay personas que les gusta hay otros que no esto es para los que tienen amor amén bueno voy a entrar al temita mi hermano y ojalá Dios nos ayude los siervos dicen pregunte respuestas del 59 todo aquel que ha nacido de Dios no hace pecado porque no puede pecar cuando dicen amén la simiente de Dios está en él entonces si una persona peca una persona falla una persona sigue pecando es porque la simiente de Dios no está adentro está claro está preciso no voy a sacar el amén más fuerte parece que hay poco deseo amén amén entonces quiero decirle si hay pecado y un patrimonio bien peleando bien enojado bien separado ay 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 amén amén que está faltando simiente de Dios amén mire mire todo aquel que nació de Dios no hace pecado porque no puede pecar no puede pecar aunque él quiera el Espíritu Santo le va a impedir hacerlo y entonces él va a ver en su vida va a ver dos clases de simiente va a ver una simiente en su mente que quiere pecar y va a ver la simiente de Dios en su alma que no puede hacerlo cuantos lo están creyendo cuantos lo están viendo tenemos que ver que hay dos naturalezas caminando nuestro cuerpo amén pero cuando hay una naturaleza esa persona falla 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 habla mal habla mal mentira amén gloria a Dios amén y llegó mi hermana de vacaciones también de España estamos contentos entonces estamos agradecidos mi hermano estamos pero muy agradecidos de que Dios haya venido nos haya llamado estamos agradecidos y estamos contentos de que Dios nos haya escogido y hayamos venido aquí a las aguas del bautismo y hemos tomado el nombre del Señor Jesucristo entonces ahora cuando tengo mis fallas tengo mis errores y tengo mi cuerpo que me está pidiendo maldad yo puedo ir a orar ahora y puedo ir aplicando la señal y puedo decir yo vengo ahora en el nombre del Señor Jesucristo yo fui bautizado en tu nombre Señor amén y yo no quiero defraudarte yo no quiero que nadie se ría de ti pero quiero Señor que tú saques lo malo de mí Señor amén vos y sus siervos tú ahora puedes venir y orar y orar en el nombre del Señor Jesucristo porque yo he recibido ese nombre amén ahora tú reconoces confiesa delante del Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios cuando toda lengua confiesa Dios significa toda lengua está reconociendo está reconociendo que Él no puede vencer el vencedor es Jesucristo amén por eso hemos bajado las aguas del bautismo como un acto de una buena conciencia delante de Él porque sabemos que nosotros no podemos ganar esta batalla pero Él la ganó y Él abrió caminos donde no había caminos amén por eso que tenemos la oportunidad de arrepentirnos tenemos la oportunidad de reconocer tenemos la oportunidad de doblar nuestra rodilla y decir aquí estoy Señor tienes que hacer un cambio tienes que darme un nuevo nacimiento o tiene que venir un renacimiento la palabra renacimiento significa que esa persona tiene dos bautismos nació de sus padres y nació de Jesucristo siendo renacido no de simiente corruptible sino de simiente incorruptible cuando están contentos mi hermano cuando están aquí esta tarde no se están mirando a sí mismo tienen que mirarlo a Él mi hermano amén todo aquel que nació de Dios no hace pecado porque no puede pecar la simiente de Dios está en Él estando Él adentro este creyente no puede pecar porque Él nunca pecó si tú o yo estamos pecando es que la simiente no está adentro amén 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 ¿está clarito? amén amén ¿lo ven bien? amén 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 ve la simiente de Dios no está en Él amén dice y Él la persona no puede pecar amén 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 porque Él ha entrado adentro ha sellado tu alma ha sellado ese libro albedrío amén y ya ninguna cosa de esta mente puede ser al alma amén amén esa puerta esa puerta que está ahí amén 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 pero cuando Dios las sella ya no hay más afecto ni maquinación Dios las termina amén ni un diablo de aquí puede entrar adentro amén ni un diablo te puede hacer pecar amén porque Dios selló tu corazón amén amén Dios selló selló tu libro albedrío amén ahora si peca y falla dice el profeta es que tú te encontraste con el enemigo y es porque está en el libro entra y sale entra y sale sube y baja amén viene un tiempo a la reunión y su tiempo no va a la reunión un tiempo ama y su tiempo no ama un tiempo quiere a su esposa y otro tiempo no la quiere amén 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 un tiempo le sale regalo al pastor y su tiempo no le sale nada amén 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 y cuál es el propósito de ese creyente es que el creyente no ha sido sellado amén 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 todo el problema está ahí amén amén en ese libro albedrío del alma amén amén porque el alma amén es la matriz del Espíritu Santo amén es la habitación del Espíritu Santo amén y cuando esa alma no ha sido sellada amén ese corazón esa persona sube y baja amén amén hay un un es que está contento y hay un un es que está contento amén 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 es puro un atre amén 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 hay un un es que le atras manos glorifica al Señor y otras veces no le sacan ni un amén ni un amén le está faltando eso que su alma sea sellada amén tiene que bajarla un poquito más que esta alma sea sellada amén amén ese libro albedrío amén amén pues soy del profeta muchos creyentes llegaron a la frontera amén amén miraron los amalecitas miraron los problemas miraron esto que eran muy grandes y se volvieron a tramos amén correcto amén 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 pero nuestro Josué amén nuestro Caleb entraron adentro amén amén y trajeron primicia amén mientras diez espías de Israel genuinos se rebelaron dos creyeron la palabra amén amén y Dios se vio obligado a hacer juicio en Cadebarnea por nada más por estos creyentes que habían sido incrédulos no habían creído lo que Dios había prometido ellos solamente llegaron a la frontera y miraron amén amén quizás miraron a un goleás de tres metros y tanto quizás miraron a un hoz de bazán que medía cinco metros y tanto y así lo vieron los grandotes imposible que vamos a ganar usted dirá es imposible que este demonio me vaya a dejar es imposible que yo pueda vencer esto es imposible que yo pueda dejar esto cuántos demonios quizás en tu vida te están gobernando mi hermano y no te dan libertad para adorar porque Dios tiene que sacar la amargura Dios tiene que sacar el enojo no importa cuán cuán canalla cuán mal ese hermano se haya portado contra mí soy yo el que debo amarlo no él por eso dice la escritura en esto en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos que nos amemos unos a otros pero es que este me hizo esta eso no tiene nada que ver tú debes amarlo ¿cuánto creen? Dios quiere que tú no estés en amargura que tú no estés enojado que tú no estés hablando amargura de tu hermano Dios no te llama a hablar eso Dios no te llama a traer discrepancia amén Dios te llama a amarlo aún con sus debilidades aún con sus problemas aún con su batalla yo debo amarlo no voy a participar de su pecado no voy a participar de su mentira pero yo debo amarlo y como se conoce que lo voy a llamar hermano vadilla venga para acá entonces cuando me enfrento a la hermano vadilla oye no hay ni un problema pero cuando hay algo malo mira feo lo mira de lado es porque está esa raíz adentro ¿cuántas veces le he dicho a usted de aquí en este lugar hubo un hermano que aquí estaba enojado conmigo yo salía a la oficina salía a encontrarlo ahí y a veces un hermano se enojaba tanto que se daba vuelta y se iba por su lado había otro hermano que un día se enojó y salió por su lado me encanta a mí saludarlo porque tienen que vencer usted tiene que vencer en su propio terreno el mensaje de religión de Jezabel dice usted tiene que vencer en su propio terreno cuando dicen amén y usted ha leído lo que dice el profeta él dice que no había diferencia entre el que hablaba mal y el que le amaba a los dos lo estaba igual y en esto conoceré que soy mi discípulo si tuviera amor los unos o los otros pero hágame algo a mí porque me engrifo eso está demostrando sin que tú me digas nada sin que tú yo te miro y te veo que tú te falta algo falta que Dios selle tu corazón o sella hasta noche y hablar sobre el bautismo y ya me fui para otro lado amén Dios nos ayude Dios nos dé gracias amén amén ¿cuánto está contento? esta escritura es tan tremenda mi hermano de 1 Juan 3 9 todo aquel todo aquel que nació de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar y no puede pecar y no puede mentir y no puede odiar y no puede hablar mal de su hermano la seguimos estrujándola no puede hablar mal de su esposo no puede hablar su esposo mal de ella porque está demostrando la simiente que está dentro aquí estamos haciendo varios desnudados mira que te mando que compre de mi oro refinado en juego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y aquí cuando se ve nuestra no es cuando odiamos cuando hablamos mal cuando lo expresamos mal cuando hablamos indebidamente en un lugar que no estamos capacitados que no debemos hablar y ya se creemos que lo estamos haciendo muy bien y el diablo nos está usando no el que está afuera el que está adentro amén 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 dije este texto siempre que lo he predicado dos o tres veces aquí en la iglesia siempre me he parado y no ha salido el texto y parece que esta noche no voy a poder salir significa que aquí hay uno que tiene que nacer de nuevo amén 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 significa que hay uno que tiene que ser sellado amén 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 yo no digo que todos pues digo uno amén pues hay dos bueno bueno yo no lo sé pero Dios lo sabe amén pues hay cinco bueno los cinco tienen que ser sellados mi hermano amén amén todo aquel quien nació de Dios no hace pecado porque no puede pecar amén hay mucha gente que se convence a veces en su mente porque han tenido experiencias sobrenaturales han tenido experiencias emocionales y ellos creen que con esa experiencia esas cosas que han tenido que pueden ser muy tremendas pero no no han sido sellados amén 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 cuando cuando Dios da una experiencia real del Espíritu Santo que Dios te sella tú nunca más vuelves a lo mismo amén amén el saca el odio el saca la desconfianza amén 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 cuanto lo cree amén amén el saca la envidia amén 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 Él saca a los mujeriegos No me dijeron mucho menos Quiere decir que hay pocos mujeriegos aquí entonces ¡Amén! Él se saca El mirar o codiciar A la mujer de tu prójimo Y estos ojos Nunca van a poder entrar a tu alma Si el alma está sellada Pero si el alma no está sellada La leche te va a subir ¿O qué me entienden ustedes? La leche va a subir Y tienes que darte cuenta Que hay algo que no está bien Farta ese sello Nunca esa La memoria O la imaginación O el afecto O el razonamiento Van a entrar al alma Si esa alma está sellada No importa que tu hermana Esté frente a un hombre desnudo O tu mujer Ante un hombre O tu hombre Ante una mujer desnuda Nunca El alma Va a fallar Porque Dios Nunca pecó Tu idea es que no soy hombre No te estoy diciendo Que no seas hombre Es que no vas a fallar Porque hay uno Que te va a sujetar Hay uno Que le va a poner El freno A tu caballo Por eso que al caballo Se le coloca Un asunto Ahí arriba Adentro Y dos riendas Acá al lado Y no puede hacer nada El caballo Entonces Le suelta un poquito La rienda Y lo tira para acá Y se va para acá Al otro lado Lo que nos falta El freno El Espíritu Santo En el alma El freno El freno El sello Amén 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 Entonces ¿Cuánto queremos Ser sellados? ¿Cuánto han sido sellados? Amén Muchos dicen Fui sellado ¿Y por qué fallaste? Lo que pasó Que nunca Fuiste sellado Lo que pasó Que tuviste Tuviste un proceso De cristiano Un proceso De llamamiento Pasaste de tu cuerpo A la parte espiritual Y de ahí No pasaste más Amén Amén Sentí la atracción De cantar Es como decimos Como yo hablaba Con Jorge Estos días Una persona Puede tener Un lindo don Para tocar Amén Pero si no se arrepiente Ese don Amén Vas a fallar Amén Amén Porque los dones Son sin arrepentimiento Y por eso Que la gente Falla Amén Él dice En la escritura Subiendo Lo alto Amén Yo cautivo La cautividad Amén Y Dios Dona a los hombres Amén Amén Porque mi hermana Cintia Por ejemplo Hace tortas Y le quedan buenas Porque Dios Le da un don Amén Toda persona Tiene un don Amén Porque mi hermano Puede trajar Esos fierros largos Mi hermano Y hacer Porque tiene un don Amén Fue mi capacidad Por estudio No Quien Te voy a enterrar Mejor Es Dios Quien da sabiduría Amén 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 Es que Llente En todo Le va a dar La gloria Al Señor Amén Ahí está Mi hermana Mi hermana ¿Cómo se llama Mi hermana? Se me fue el nombre Hermana Daniela En 13 años En la facultad Nunca Habían igualado La nota 7 En los ramos Y ahora le tocó A ella Dile a ella Oh mi capacidad Mi sabiduría No es Dios Mi hermano Amén Nosotros tenemos Que estar contentos Siempre Dale la gloria A él Primero Amén 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 Porque el papá O la mamá O los hermanos Están orando Estamos creyendo Amén Pero cuando la persona Cree que es él Se le sube Los puritos Se le sube La vanidad Amén Así es padre Amén Afuera Volvían totalmente Virado Amén 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 Y la realidad De allá Querían La realidad Quizás De Francia O la realidad De Estados Unidos Y meterla acá ¿Cuándo? Amén 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 La persona Que va aquí Y va allá Ve otra realidad Amén 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 Y yo les contaba Cuando yo viajé La primera vez Me tocó viajar En los mejores hoteles Estar en Louisville Estar en 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 Texas Y otros lugares más Y yo decía Señor ¿Y por qué Los hermanos Siempre se han Envanecido? ¿Por qué Siempre han Querido cambiar Todo? Si la realidad Aquí es Otra Amén 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 Fui a un Gimnasio Donde estaban Unos jugadores Italianos Y unas jugadoras Americanas Y Y una chica Quería sacar Se foto Al lado mía Porque yo Era delgadito En ese tiempo Ahora estoy Guatón Amén Pero la realidad Son Distintas Nosotros Tenemos una realidad Y cuando Llegué a mi casa Y entré A mi población La veía Fea Entré A mi pieza Que la Punté Sucia Cochina Chica Oiga Tres días Me duró Ese problema Hasta que salí De eso Es otra Realidad Mi malo Vele Que ya murió Que descanse Cuando salió Su hijo De la cárcel Me dijo Aquí tengo Un buen hijo Ahora convertido Al señor Para que Lo ocupe Para la predicación Listo Hermano Vele Ni un problema Le dije Hermano Vele Pero le voy a darle un mes ¿Qué le parece? ¿Por qué le voy a darle un mes? Miren Hermano Vele Cuando yo viajé A Estados Unidos Me duró tres días La emoción La vanidad ¿Ah? Y él ha estado Cinco años O cinco o seis años En la cárcel En un cuadrado Y ahora salió Acá afuera Le voy a darle un mes A los quince días Había caído Quiero que me entiendan Lo que él había demostrado Adentro Aquí afuera Se fue Lo que tú puedes demostrar Es que eres creyente Afuera a veces Te dan vuelta Te juntas con los amigos Te juntas con él Te empiezan los chistes Te empiezas a contar chistes sucios Te empiezas a reír Y a participar Y te vas deslizando Deslizando ¿Por qué cree usted Que yo le he dicho Hasta el cansancio A ustedes Que toda mi vida Trabajé Y me quedaba En los espinos A dormir En los sauces A dormir No participaba Con los grupos Por eso mismo Amén 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 Tuve que dejar De trabajar En los banquetes Cuando predicaba Y era el copastor Del hermano Peralta Y era el síndico El tesorero Tuve que dejar De 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 asistir Mal los banquetes Porque En los banquetes Y de todo Amén 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 Y el Señor me dijo Mira Tú estás sirviendo Aquí Poncho la Romana Estás sirviendo Pisco Está aquí en la puerta Está esto Y esta mujer aquí Y estás predicando Amén 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 Prefiero Pasar hambre Amén Aleluya Pero Dios es Dios Mi hermano Amén Dios habla Amén Dios nos corrige Amén Señor Gracias Padre Oh que Dios Nos ayude a nosotros Dios el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Amén Porque todo aquel Que es nacido de Dios No hace pecado Amén Amén Porque Porque hermano Porque no puede pecar Amén Amén Llámese pastor Amén Llámese diácono Amén Llámese síndico Amén Llámese creyente Amén Si falla Amén Es que el nunca Ha nacido en el reino Amén 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 Porque la Biblia dice No puede pecar Amén 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 Así de tajante Si usted sabe Que un ministro De este mensaje Cayó en adulterio Y ha caído Dos o tres veces Significa que Nunca él Amén 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 No estoy hablando De nuestros hermanos católicos De nuestros hermanos protestantes Estoy hablando de nosotros Amén Amén Porque nosotros Que estamos adentro No juzgamos los que están adentro Como vamos a juzgar los que están afuera Así dice 1 Corintos 5 Pero cuando vemos gente Nuestra fallando Vemos ministros fallando Vemos hermanos nuestros de aquí fallando Vemos jóvenes cayendo en fornicación Entonces como me voy a referir allá afuera Si tenemos gente que adentro fallando Entonces pongamos la mano acá Saquémosla de aquí mi hermano No mire No mire No mire No mire para allá Mírate adentro Agarremos la pala aquí nosotros Pero no hables tú de este O de la otra Habla de aquí Aquí estamos El pecado Ha entrado al campamento Y aquí estamos peleando La buena batalla Nosotros años atrás Nunca pensamos Que el pecado Iba a llegar adentro Y hoy día Lo vemos adentro Porque está adentro Es porque vidas Nunca fueron cambiadas No es que el diablo Vaya ni iba a ser lo pecado El diablo estaba adentro De nosotros He visto jóvenes Viejos Viejas Caer En este mensaje Porque nunca Ellos nacieron de nuevo Usted dirá Este verso Es fantasía Este verso es real Dice bien claro Este verso mi hermano Todo aquel Todo aquel Que nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente Porque la simiente De Dios Permanece en él Dice Y no Y no puede pecar Ahí está toda la clave Y no puede pecar Porque es mano flore Porque Porque es nacido de Dios Este creyente No va a caer en adulterio No va a caer en robo No va a caer en pillaje No va a caer en mentira No va a caer en enojo No va a caer en fraude Entonces esta tarde Agarrémonos aquí Mi hermano No mire a los demás Mírese a usted mismo Mírese a cada creyente Si ha sido sellado O no ha sido sellado Y si fue bautizado Y no ha sido sellado Ore Ore Hasta 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 cuando hermano flore Hasta que Dios me diga Que soy sellado Y voy a hacer un ayuno Dice para que el ayuno Para sujetar mi afecto Para sujetar mi imaginación Para sujetar este cuerpo Para que Dios Fue a trabajar Mi hermano Eso dice en el mensaje ¿Quién es Dios? Amén Si tú ves que tu cuerpo No lo puedes sujetarlo Tu cuerpo no lo puedes dominar Tu cuerpo no puedes llevarlo Una hora Dos horas Cinco horas Diez horas Significa Que mayor es tu cuerpo Que la simiente de Dios Amén 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 Yo lo leí Dos semanas atrás En el mensaje ¿Quién es Dios? Amén Que fue predicado El 15 de agosto De 1950 Amén Y yo descubrí Esa partecita Amén 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 Tenía dos meses de vida Amén 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 Y Dios está hablando Cómo debe ser Nuestro ayuno Amén Y por qué ayunamos Amén 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 Porque ayunamos Para que debilitar Amén Amén Para que Él pueda trabajar Amén 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 ¿Quién? El Espíritu Santo Amén 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 Como dice el cuarito Envidibilidades Él se va a perfeccionar Amén 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 ¿Sabe por qué están estorbando? Porque están haciendo presión Amén 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 Y empezaron una nube negra Amén 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 Y todo el pueblo estaba triste Quizás con gojado Con miedo Y el hermano blanca No tenga problema Cantemos solo creer Amén 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 Se comunica con el otro Con el otro Amén 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 ¿Qué es lo que hace el espíritu comunista en las reuniones? Allá se coloca uno, el otro está por allá y luego por acá y dan vuelta a las masas. Yo lo vi de joven. Me gustaba pararme y ver cómo trabajaban. Y eran discrepantes. Cuando yo vi lo que el profeta decía, el espíritu está, es el mismo espíritu. Si no es otro espíritu. Ah no, este malo profeta mal. Ah no, eso no puede ser. No, 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 no lo está creyendo, ves. Está discrepando. Está dudando. Ah, está luchando consigo mismo. Tiene una batalla espiritual. No puede reconocer. Que le están diciendo una verdad. Porque Caín fue el primero que Dios bajó. Mira Caín. El pecado está a la puerta. Dios ya había visto que Caín iba a rechazarlo. Iba a sentir envidia. Porque Dios iba a vindicar el sacrificio de Caín, de Abel. Y Abel tenía un cordero. Y Caín tenía lo mejor de la fruta. Lo más hermoso que había. Entonces ya vio que... Mira Caín, el pecado está a la puerta. Está en la puerta de tu alma. Ya está ahí. Y cuando Dios baja y me indica el sacrificio de Abel. Entonces dice Caín, su rostro se desmudó. El único deseo que sintió sin hablar nada, lo mato. Ahora sí lo mato. Caín, Caín. Amén. Y enseguida lo engatusó y lo llevó para allá y lo mató. Amén, Amén. Caín, Caín. La sangre de Abel, tu hermano, está clamando. ¿Dónde está? Y miren Caín, mentiroso. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Él siempre va a ser mentiroso. Él nunca va a reconocer. Él nunca va a reconocer en su vida que no está bien. Nunca va a reconocer que no ha sido sellado. Puede mirar al otro, al otro, pero él no se mira que él no está sellado. Dios le ayude. Vamos a orar. Ore. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ore, mi hermano. No deje pasar esta tarde, mi hermano. Dios ha venido con un propósito. Y él quiere que seas libre. Gloria a Dios. Este es el día, mi hermano. que tienes que tomar posición de tu sagrada Biblia tienes que tomar posición de tu sagrada escritura que esa escritura no esté en la mente tiene que estar en nuestro corazón necesitamos eso te amamos Señor te bendecimos aquí hay un altar aquí adelante no tenga miedo mi hermano venga en el nombre del Señor Jesucristo y reconozca que su vida no ha sido sellada reconozca que está jugando a la iglesia y Dios no nos ha llamado a jugar mientras todo Israel se dedicó a jugar y muchos fueron bautizados en la nube, en el mar y en Moisés vieron los prodigios los milagros todas las cosas sucediendo pero ellos vivieron jugando haciendo sus juergas Israel los sacó de Egipto mientras que fue a esperar las tablas Moisés y cayó en juerga cayó en baile cayó en... porque ningún creyente puede vencer a menos que Dios los selle oh te damos gracias Padre te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza Padre es la realidad que estamos viviendo Señor Aleluya oh es una realidad presente pero no podemos engañarnos Señor Aleluya ven Señor Jesús ven a mi vida Padre sella nuestras almas sella nuestros corazones séllalo al mundo séllalo a la concomicencia Aleluya séllalo a la mentira séllalo a la engaños Aleluya oh Señor te amamos te bendecimos te damos gracias yo no quiero jugar contigo Señor Aleluya te amamos te bendecimos oh Aleluya 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 la reunión está en sus manos mi hermano ¿qué hará usted esta tarde? ¿qué haremos con Jesús llamado al Cristo? y su siervo colocó un segundo tema Jesús en nuestras manos y vamos a hacer con la palabra Aleluya Aleluya oh, qué amor, gracias Aleluya Aleluya Gracias. 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 Los que quieran quedarse orando, háganlo, mi hermana, no pierda su oportunidad. Mi hermano que se sienta bien y quiera retirarse, háganlo en silencio, con respeto a su hermano y hermana que está alante. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. 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 Que tu palabra ha sido maravillosa, padre. Tu palabra ha venido a nuestras vidas, padre. Para recordarnos dónde estamos, señor. como estamos posicionados te ruego que cada hermano y cada hermana que pasó aquí al altar a orar cada hermano que tú que estás orando en su banca Señor en su silla tú seas recompensándole Padre y que el regreso a su hogar tú te vayas con ellos Señor que esta noche tú nos hables que esta noche alguno que su vida nunca ha sido sellada Señor porque yo humanamente me puedo equivocar pero tú no te equivocas Señor tú sabes que aquí hay hermanos que no han sido sellados quizás yo puedo contar tres o cuatro Señor y puede que los cuatro alguno de ellos esté sellado y lo esté mirando mal también Señor pero tú eres un Dios real y verdadero eres un Dios que no falla Señor te doy las gracias te doy la honra la gloria la alabanza y tú me has puesto aquí por atalaya Señor permíteme Señor dar el aviso antes de tiempo a percibirnos estar apercibidos Señor te doy gracias Padre tenía deseo profundo de haber predicado sobre el bautismo bíblico Señor de tomar todas las citas que su siervo habla sobre el bautismo pero tú me permitiste quedarme en esta cita Señor y te doy gracias porque tú has venido a hablarme en mi vida Padre ha venido a hablarnos reconocemos que no somos los que deberíamos de ser pero también Señor solamente te pedimos Señor todos nosotros no queremos jugar a la iglesia no queremos jugar a ser cristianos a los cristianos que podamos reflejar la vida tuya en nuestra vida que tú vives delante de nosotros y dentro de nosotros y que nuestro caminar nuestro andar nuestro trabajar siempre estaremos reflejándote a ti Señor no queremos ser cristianos mediocres Señor cristianos llevados por el viento queremos estar sólidos parados en las promesas de tu palabra Señor no queremos que ningún diablo nos mande Señor lo que queremos nosotros gobernarlo mandarlo a cambiarlo y que salga de nuestras vidas Señor te amamos Señor te bendecimos te ruego todos los hermanos a través del internet que estuvieron oyendo los padres que alguno le ha llegado él sabe perfectamente que yo no lo conozco pero tú lo conoces Señor si mi hermano de Osorno de Lanco de Victoria de Baipote o de otros lugares quizás Corral de Piedra han estado conectados y alguno de ellos no está bien sácalo de ahí Padre a los libres libres Señor saca toda ligadura toda atadura saca todo pecado porque el peor pecado es la incredulidad de tu palabra Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias y al salir por estas puertas tú te vayas con nosotros Señor y danos fuerza Padre para venir orando para el domingo para que tú nos hables nuevamente Señor y venimos con nuestros corazones dispuestos rendidos a lo que tú quieras hacer con nosotros te lo encomendamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús Cristo Amén Amén Aleluya nos vamos cantando este corito ya vislumbra hasta las nubes Aleluya Gracias Dios la bendiga pido oración por la hermana Solange que está en hospital y la operarán de hernia de antemano Señor te amamos te bendecimos Señor me he olvidado de mi hermana la vi día en Facebook que estaban hospitalizadas Señor estoy orando por ella Señor oro en esta hora con la congregación creyendo que tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero que tú la sacarás adelante Padre le damos la gracia a ti Padre tú eres el Dios que nunca nos deja media Padre como tú ayudaste nuestro hermano Abraham que estuvo cuatro horas ahí en el quirófano Padre sondeándole esas arterias Padre para limpiar esas venas seas tu gracia bajando con él también y ayudándole y pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando oramos también por todos los que han estado enfermos que tú eres nuestro gran sanador Padre y los que han estado enfermos aquí esta noche también oramos Señor que han estado enfermos del Espíritu que han estado enfermos del alma tú los sanes Padre tú eres el gran sanador pues reclamamos sanidad Padre como dijo nuestro hermano Jeremías sáname y seré sano sálvame y seré salvo aleluya te damos la gracia lo comentamos todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén vamos cantando mi hermano la esperanza el que viene por un pueblo ¡Gracias! 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 Mis hermanos, ya es el tiempo, de marchar, es el mundo que ha perdido. A morar con Jesús allá en los cielos, cuando oigamos el sonar de la gloria, y a mis lucros, tras las nubes, la esperanza. El que viene por un pueblo reivindicado. Gloria a Él, que de los cielos, vale sentido. Gloria a Él, que de los cielos, con poder y grande estar, viene a la vieja. Amén. 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 en los cielos cuando oigamos el sol de la rompera yo me abuso tras las nubes sus y nuevas ya no hay calma para mi alma desesperada ya es cumplida la escritura de la iglesia hay señales en los cielos y en la tierra levantado mis hermanos ya es el tiempo que marcha de este mundo que ha perdido a volar con Jesús allá en los cielos cuando oigamos vamos el sonar de la rompera de la rompera con Jesús y creñales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!